Let me feel your devotion Let me feel your emotion Estamos contigo al aire Platicando el día de hoy aquí con Edgar Edgar Cepeda, tú lo conoces Porque siempre nos hace viajar Por distintas partes del mundo Además, conocer y que se nos antoje Y sepamos que este mundo es maravilloso Obviamente él es amante De todos los países y de todos los viajes Que pueda haber, pero siempre es importante Saber dónde llegar y cómo llegar Y cómo conseguir un buen lugar Y ese es el tema del día de hoy Hoteles y hostales con Edgar Cepeda Que le doy la más cordial bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Muy contento de estar con tu auditorio Compartir con todos ustedes un poquito más De experiencias de viaje Gracias por compartir Y esto sí es algo interesante Porque esto de Sí que hotel Y de acuerdo a lo que busco y quiero y puedo O sí un hostal Pero qué diferencia hay Me parece muy interesante Mira, primero yo creo que Hay que darle la importancia Al hospedaje que merece Muchas veces nos limitamos A viajar por una falta de hospedaje Yo conozco mucha gente que no viaja Si no tiene con quién llegar Que la tía, que el primo, que el amigo Y a veces creemos que nos ahorramos Muchísimo dinero en el hospedaje Porque llegamos a casa de la tía Y llegamos a casa de la tía Que vive lejísimos Y tenemos que estar pagando transporte Para movernos Ya hay muchas opciones Para hospedarse en los lugares Tanto hoteles como hostales Como aplicaciones que ahorita les platicaré No se espanten O no limiten sus vacaciones Por llegar a la casa de la tía O no llegar a casa de la tía De verdad Es muy enriquecedor viajar Anímense a hacerlo Y hay muchas opciones Para encontrar dónde quedarnos Lo primero es Hay que definir qué tipo de hospedaje queremos Si queremos un hotel Solo para dormir Si queremos un hotel Como para disfrutar Las comodidades Las amenidades Los servicios extra Que nos pueden ofrecer Si queremos un hotel Todo incluido O si queremos un hostal O queremos nada más Estar compartiendo un cuarto Hay que definir muy bien Hay que considerar Qué conlleva cada una de las cosas Y en base a eso También definir nuestro presupuesto Hay opciones muy económicas Pero hay opciones también muy caras Entonces hay que definirlo Si solo queremos el típico hotel Para dormir Donde no necesitamos Nada de comodidades especiales Ni servicios sofisticados Ni nada especial Pues un hostal Puede ser una muy buena opción Un hostal Generalmente es como Para viajes de estudiantes Regularmente Los hostales en América Hay unos que no son tan bonitos Los hostales en Europa Hay unos espectaculares La idea de un hostal Es un espacio grande Compartido Para dormirse Y el compartido Es que algunas veces Puedes estar compartiendo cuarto No necesariamente todas Algunas veces Puedes estar compartiendo baño No necesariamente todas las veces Los hostales No están como tan Tan estandarizados Como puede ser un hotel ¿No? Entonces un hostal Puede ser una buena opción Para dormir Sin gastar mucho dinero Y si estás dispuesto A compartir espacio ¿Y qué haces con tus cosas Para que estén seguras? Si te vas a quedar varios días En un hostal Obviamente vas a estar saliendo Del lugar Para estar paseando Pero saber Que tú tengas tus cosas seguras En algunos hostales Tienen servicio Para guardar maletas En otros hostales Tienes habitación privada Y puedes guardarlos Y en otros hostales Pues es dejar tus maletas Cerradas Con un candadito Y son áreas Este cuidadas O sea Imagínense que es un cuarto Donde compartes Con otros tres viajeros Cuatro viajeros Que también estarán viajando Pues todo el día Al igual que tú Lo padre de los hostales Es que puedes hacer amistades Entonces quien viaja solo Muchas veces hace equipo Con las mismas personas Que comparte habitación Y se pone a viajar Otro tipo de opción Es hospedarte en un hotel Donde quieres disfrutar Comodidades y servicios extra Como que por ejemplo Un hotel ya más complejo Te ofrece el servicio De Cossierge Cossierge es una persona Que está en la entrada De tu hotel Como para hacerte Reservaciones O hacerte recomendaciones De tus visitas Te puede hacer reservaciones De hoteles De espectáculos Para ir al teatro Para ir de antro Este te puede conseguir Transporte Te da el típico mapita Y te marca la ruta Donde disfrutarlo A veces Los hoteles Tienen este servicio Y no lo aprovechamos Aprovechenlo Ya están pagando Por el servicio Aprovechenlo Y muchas veces Pueden conseguir descuentos Por medio del Cossierge Normalmente Por ejemplo Los centros nocturnos Les regalan Este boletos A los Cossierge Para que la gente Vaya a los antros Y a los bares Entonces vayan Y pregunten Les dan cortesías Varias Pero hay que preguntar Hay que preguntar Si no llegan Y preguntan Nunca se los dan A mi me ha tocado Por ejemplo Ir y te sale La fiesta Prácticamente gratis Porque ellos Tienen cortesías Y con tal de que Los huéspedes De esos hoteles Visiten los centros Nocturnos Pues les regalan Las cortesías A veces te regalan El transporte Para ir a un restaurante O para ir a un bar Y pasa por ti el lugar Hasta la puerta De tu hotel Y te llevan de regreso Entonces Pregunten De aquel centro Y del centro De regreso Que se yo O sea lo que sea Pero tienen siempre Facilidades para nosotros Así es Entonces pregunten Porque ya los estamos pagando Y hay que aprovecharlos ¿No? Claro Oye tenemos preguntas Del auditorio Dice Buenos días Es muy cierto Llegar a un buen hotel Para descansar ¿Qué categoría Recomienda Nomás para dormir? Mira Las categorías Entre los países Puede variar mucho Por ejemplo En México La verdad es que Los hoteles Son baratos Según los estándares Internacionales Y en Asia Lo mismo Un hotel de cinco estrellas Es un hotel Fabuloso Un hotel de dos estrellas Regularmente en México O en Asia Son feos No siempre Pero la mayoría De las veces Son feos Y muy sencillos Muy simples En Estados Unidos Un hotel de tres estrellas O un hotel de tres estrellas En Europa Son muy buenos hoteles Pueden encontrar hoteles Fabulosos De tres estrellas Entonces Repito México Un buen hotel Sería Este A partir de las cuatro Cinco estrellas Ya con muchas comodidades Regularmente Hay hoteles que rompen La regla Este Y en Europa Y en Estados Unidos Un hotel de tres estrellas Ya es un buen hotel Que puedes pasarte A la padrísimo Que sería un equivalente Hasta uno de cinco Aquí en México Algo que les puede servir mucho Cuando estén buscando los hoteles Es primero Vean un mapa Vean un mapa De dónde se van a quedar Cuál es Por ejemplo El pueblito mágico Que voy a visitar La ciudad que voy a visitar Métanse internet Métanse a Google Maps Y vean Dónde están los sitios Interesantes de ese lugar Ya una vez que identifican En el mapa Cuál es la zona En la que se van a A divertir O van a conocer Busquen cuáles son los hoteles Que están ahí Porque luego también Muchas veces en internet Encontramos ofertas De hoteles fabulosas Y están lejísimos Me ha tocado ver hoteles Hasta una hora Del centro turístico O más O más Y lo que pensabas Que te ahorraba Y ahora que fui a Ciudad de México Dije no En la zona que voy a estar Que quede a la redonda Punto No hay de otra No hay de otra Porque luego crees Que te vas a ahorrar Algo en el hotel Y te lo estás gastando Yendo una o dos veces Al lugar turístico Entonces mejor planeen bien Cuál va a ser la zona En la que se quieren hospedar Y identifiquen Los hoteles Que están en esa zona Eso ayuda muchísimo Y les va a ayudar A ser más eficiente Sus gastos En sus vacaciones No se asusten Nada más Por el gasto del hotel Hagan todo su presupuesto Incluyendo los traslados Porque de verdad A veces los traslados Pueden ser toda la diferencia Y llegar a un hotel espantoso Entonces Revisen eso Cuando estén buscando Un hotel O un buen hostal Cuál es la zona En la que quiero quedarme Bueno Para buscar hoteles O hostales Lo ideal es internet Revisen en internet A veces también Las recomendaciones funcionan Pero a lo mejor Yo llegué a un hotel Que a mí me gustó Pero no fue La mejor opción O yo no hice Una buena búsqueda Entonces Lo ideal es Busquen en internet Antes de tomar Una decisión Busquen en internet Hay varias páginas Yo les recomiendo Por ejemplo Mucho Expedia En Expedia.com Ustedes pueden buscar Hoteles Y les marca Cuáles son las zonas En las que están Y se los acomoda Por precios Pueden ver Desde hoteles Ridículamente caros Hasta hoteles Ridículamente baratos Entonces Vale la pena Que se metan a verlo Vean las opciones Expedia Acomoda Por diferentes maneras Acomoda por precio Acomoda por popularidad O acomoda también Cuando los hoteles Pagan por aparecer Hasta arriba Siempre viene marcado Cómo está acomodado Tu listado de hoteles Si es publicidad Si es publicidad O orgánica Exactamente Entonces Si dice anuncio Evidentemente El hotel pagó Por aparecer ahí Entonces fíjense Cuál es el acomodo En automático Se los pone por precio Pero ustedes pueden Seleccionar en la pestañita Cómo quieren que se acomode Y los comentarios de la gente Qué tan ciertos son Porque luego de verdad Te espanta Que dices Híjole Si iba a llegar aquí Es importantísimo Pero todos estos comentarios Que están diciendo Está tremendo Entonces nos llegan No sé si Si son reales O no reales O los hacen por Atacar a un lugar Podría ser O sea No sabes realmente Las redes juegan mucho Con nosotros Una vez que vean El hotel Que más o menos Les gustó Busquen esos comentarios Hay una página Muy interesante Que se llama TripAdvisor Es un recomendador De viajes TripAdvisor.com Y ahí ponen El nombre del hotel Y van a encontrar Cuáles son los comentarios De la gente Como siempre Hay comentarios Muy negativos Que No es que yo llegué Y bueno Ahí te ponen Toda la historia Hay que ser críticos Leyendo esos comentarios Como hay comentarios Muy buenos Váyanse por la estadística De los comentarios Cuántos comentarios buenos hay Cuántos malos Y hay que ser críticos También Y hay que estar conscientes De cuánto estamos pagando De tarifa de hotel Y qué queremos recibir A cambio de esa tarifa de hotel Entonces funciona muchísimo Porque a mí me ha sucedido Que ves en internet Unas fotos muy padres Un hotel muy padre Y llegas Y nada Y voy y reclamo Y me dicen Ah es que estamos remodelando Llevamos una habitación remodelada Que es la de las fotos Pero pues ya pronto Vamos a empezar a remodelar Entonces No pues esa es una falsedad Totalmente Por eso Súper importante Revisen los comentarios De la gente Ya después de que viví Esa experiencia Me meto a ver los comentarios De la gente Y efectivamente Ahí todos contaban Esa misma historia Entonces Métanse esta página TripAdvisor Para conocer Los comentarios De la gente Otra página O una aplicación Más bien Que les puede funcionar Muy bien Es Airbnb Airbnb Es lo que platicamos En un principio Llegar a la casa De la tía Que vive Donde vamos a pasar Vacaciones Sin que sea mi tía Entonces Airbnb Es una aplicación Donde la gente Renta Desde el sofá De su casa La cama Que tiene desocupada A un lado De su habitación Una habitación Sola O una casa sola Ustedes pueden elegir Un sofá Compartir habitación Con alguien Una habitación sola O rentar toda la casa Cuando alguien tiene Por ejemplo Yo tengo en mi casa Una habitación sola La subo a esta aplicación Y la pongo disponible Para rentar No, bueno Pues ahí está Otra opción Que también puede ser Bastante económica Y muchas veces Utilitaria Vamos a ir Un corte comercial Regresamos contigo ¿Qué te parece? Tenemos más Haz tus preguntas En Mundo Mujer Regresamos Estamos en tu mundo mujer Seguimos contigo A través del mil cuarenta Amplitud Modulada Radiomujer punto com punto MX Tú puedes vernos en video Aquí en cabina Estamos contigo A tus órdenes Como cada día en Mundo Mujer Radiomujer Guadalajara Es el Facebook Mi red social Por Facebook Es Mónica Ramírez Diez cuarenta AM Mi Twitter Mónica Ramírez Diez cuarenta Mónica Ramírez Diez cuarenta Nada más Edgar tu red social En Facebook Estamos como Latinos de viaje En Instagram Como Edgar Zepeda Reyes Y en Twitter Como Edgar Zepeda Ahí está Para que también Te sigamos tus pasos Así es Oye Seguimos con este Plan Proyecto Que dices Ya está En una casa Te pueden recibir También Esto se me hace Súper interesante De estar recibiendo Turistas en tu casa Sí Pero yo siempre Me he preguntado Y esa familia Saber quién llega Y cómo es la persona Que va a llegar ¿Qué te respalda Mutuamente Para saber que sean Personas De buenos valores De ambos lados Sí Es algo muy interesante Por seguridad Por seguridad Muy No sé A mí me sorprende Mucho Yo por Experimentarlo Lo hice Ya el año Pasado Y llegué Llegué a una casa Porque puedes rentar La casa sola Y eso lo he hecho Varias veces Pero Una vez Lo apliqué En llegar a una casa Donde estaban Los dueños De la casa Y pues sí Esto es una experiencia Rara Yo en lo personal No me gustó Mucho eso Pero hay gente Que le encanta Y le fascina Porque pues Te reciben los dueños De la casa Y te hacen de desayunar Y platicas con ellos Y te recomiendan lugares Este Cómo encontrarlo La misma página Tú pones El destino El que quieres llegar Qué fechas quieres llegar Si quieres compartir cuarto Si quieres una casa Si no quieres compartir cuarto Te saca las opciones Ves las fotos Y puedes ver comentarios De las demás personas Que se han hospedado ahí Puedes calificarlos incluso Entonces tú puedes ver La calificación Como ellos También te califican Como huésped Porque pues también Yo les decía A los dueños de la casa También ustedes Qué riesgo No saben A quién meten a su casa Y qué mañas tiene La persona que meten a su casa ¿No? Estás de acuerdo Que ahí están sus pertenencias Ahí están su vida Claro, claro No, o sea Está muy resguardado Por el hecho de que ¿Cómo? Esta aplicación Tiene tus datos Tiene tu tarjeta de crédito Te validó por correo electrónico Te validó por Facebook Que seas una persona real El lugar te respalda Entonces Y lo mismo A quien Quien hospeda Como quien se hospeda Están validados Y están calificados Bien Entonces por ejemplo El dueño de la casa Se puede negar A rentarte la casa O compartir el cuarto Si tú no estás calificado Bien Por eso Entonces Tienen sus medidas De seguridad Es una aplicación Que está creciendo A nivel internacional De forma impresionante Es una marca Que está tomando Mucho valor En el mercado Y es una opción Muy económica Para conocer Lugares nuevos Entonces vale la pena Que vayan Y lo busquen Y básense mucho En su presupuesto Vean Qué presupuesto Tienen Y vean Qué es lo importante A conocer En el lugar Que van a visitar Los hoteles Siempre hay hoteles Muy icónicos En las ciudades A mí en lo personal Me encantan los hoteles Y es algo en lo que Trato de invertirle Parte del presupuesto Del viaje al hotel Porque me parece También una experiencia Que enriquece el viaje Pero una opción Para conocer Un hotel icónico De una ciudad Cuando el presupuesto No nos lo permite Es ir a tomarnos Un café O ir al bar del hotel Eso es algo Que se hace mucho Y así pueden conocer Ese hotel De verdad Hay hoteles muy icónicos Y no necesitas Gastarte los miles En una noche ¿No? Podemos irnos Buenísimo Opción A tomar un café Irnos al postre Del restaurante Podemos irnos Al barecito Qué rico Y conocer la experiencia Del hotel Y las instalaciones Sin tener que gastar Una fortuna Y sabes que Y si lo hacemos Si te sientes Que como ya pediste Como que eres parte Del lugar En ese momento ¿No? Es divertidísimo ¿Sabes dónde lo hice Ahora que me fui A Los Cabos De Santos En ese lugar También mágico Y que está El hotelito California Todos los Santos Todos los Santos Perdón Así es Si el otro Es otro lugar Es un restaurante Así es Así muy padre Y literal Nos la pasamos Súper bien Obviamente Estuvimos ahí Tomando una rica Bebida Disfrutando el lugar La terraza El barecito Obviamente Pedimos la canción Y nos Este Nos la pusieron Nos divertimos Pero yo creo que Más que los que se hospedan Y a veces Hay hoteles Por ejemplo Los de playa Que pueden pagar Un day pass Un pase de día Y puede estar En la alberca En la playa Y disfrutar Muchas de sus amenidades Sin tener que gastarlo De una habitación Oye que también en eso Si son muy accesibles Cuando no es temporada alta Si Muchísimo Incluso cuando es temporada baja Buenos hoteles Puedes ir a comer al restaurante Y ya quedarte en la alberca Y en la playa Son muy accesibles En esos aspectos Pregúnten por esa opción Es buenísima Es verdad Que bueno que le comentas No le tengan miedo a los hoteles A veces vemos un hotel Muy elegante Muy bonito Y decimos Chin Me van a cobrar Hasta por voltear a verlo No hombre No les tengan miedo Entre más elegante es el hotel Más atención Al cliente deben de tener Entonces Entre más elegante es el hotel Mejor los van a tratar Hasta ribó Hasta ribó amigo Si Híjole Lo voy a checar Para ver si luego Me aviento un eslogan De una de las campañas Que hacemos Pero no le tengan miedo A esos hoteles Mejor Ustedes Preocúpense Por disfrutar Su vacación Por disfrutar Su estadía Estudien el destino Que quieren visitar Y así van a encontrar Buenas opciones de hospedaje Sin pagar dinero de más Que ricura Que Lo importante aquí sí es Se averiguar Se indagar Se procurar No llegar a la Y se va Y decir Ay todo por no buscar A ver Darte el tiempo Para Es válido Y sabes también Que es bien importante Hacerlo con tiempo Si ustedes de verdad Planean sus vacaciones Hospedaje Y hotel Con tiempo Van a pagar muchísimo Menos dinero Que si de la noche A la mañana Deciden irse a un destino Y encontrar buenas promociones También Incluso hay veces Que ya te incluye El avión Y hospedaje A un mejor precio Que si lo compras Por separado ¿No? Sí Este Hay que estar revisando Esas opciones Que tenemos Pero con tiempo Y si pueden viajar Cuando no es temporada alta Háganlo Van a encontrar Muchísimas mejores tarifas Esto es para encontrar hoteles Para encontrar hostales Pero que otras formas También tenemos De hospedarnos Bienes Y hacer una casa O que hay de estos lugares Que dicen Casa de campaña O campers O lugares donde reciben A puros chavos Que están como Viajando a la libre Como decimos ¿No? O sea Se están juntando Entre ellos En redes sociales Y están indagando Cómo economizar Estos viajes Impresionantes Que están haciendo A un costo Pero extremadamente Bajo Así es Ya hay muchas comunidades En internet Para compartir espacios Pero sí les recomiendo Importante Que sea una comunidad Bien controlada Y establecida Como les platicaba De Airbnb Te califican Te revisan Te piden Que tengas una tarjeta De crédito Te piden Que tengas una cuenta De Facebook Te piden Que tengas una cuenta De correo electrónico Te mandan un mensaje A tu celular Entonces Sí es importante También saber Dónde nos vamos a quedar A mí me parece Muy arriesgado De repente En estos grupos De Facebook Porque sé de gente Que lo hace Y ha tenido experiencias Pues muy extrañas Que se ponen de acuerdo Y de la nada Llegan a un lugar O te comparten Un espacio Híjole Eso todavía me parece Un poquito Arriesgado Porque no hay Algo estructurado Que valide Con quién te estás quedando Entonces Ahí sí yo les recomendaría Váyanse Por organismos O grupos Ya establecidos Y bien estructurados Airbnb me parece La opción De este tipo De compartir espacios Mejor estructurada Yo ya la he vivido Y es una experiencia segura Hoy tenemos una pregunta Muy enriquecedora De nuestro auditorio Dice Muy buenos días Me pueden decir Cuáles son los mejores meses Y además Cuál es la temporada baja Y la temporada alta Saludos Soy Erika Chaires Y nos manda saludos Y a ti el invitado También que es Edgar Cepeda Muchas gracias Este Temporadas Depende mucho del destino ¿No? Por ejemplo Zona de playa Temporada baja es septiembre ¿Por qué es temporada baja? Porque hay mucho riesgo De huracanes Entonces Sí Por ejemplo Ahorita En Cancún Te puedes encontrar Hospedajes muy baratos Pero tienes el riesgo De que no puedas salir De tu habitación ¿No? Entonces Hay que considerar eso Una temporada baja En México Que es muy buena Y el clima es fabuloso Es mayo Después de Semana Santa Y Semana de Pascua Baja mucho el turismo Y hay muy buenas oportunidades Temporada alta En destinos de playa Normalmente empieza En el frío Porque es cuando Los canadienses Y los norteamericanos Y muchos europeos Vienen a México Huyendo del frío De sus ciudades Y vienen noviembre Diciembre y enero Son temporadas altas Diciembre Temporada de navidad Y año nuevo Son muy altas Porque luego también Los mexicanos salimos Por las vacaciones De navidad Y de año nuevo Verano Es una temporada alta Entonces Todas las fechas Fuera de esta Que les dije De temporada alta Son temporadas bajas La que a mí En lo particular Me gusta más Para viajar Sin gastar mucho Es mayo Porque sale barato Septiembre y octubre También baja Y hay buen clima Septiembre y octubre También es una temporada Barata para viajar Pero luego nos tocan Los destinos solones O fríos Por ejemplo Me acuerdo Alguna vez Visité las islas griegas Y nos fuimos En noviembre Y un barco Y padrísimo Íbamos muchos amigos Y bueno El viaje soñadísimo Llegamos Moni Sola la isla Llegamos a Míconos Bueno Había dos restaurantes abiertos Nos pensamos muy padre Y una risa De que estaba la isla Cerrada para nosotros Pero pues llega un momento Que dices Me vine hasta acá Para encontrarme Solo El destino Pues también hay que verlo Si lo que queremos Es relajarnos Pues está padre Pero si queremos Ir de fiesta Si queremos salir En la noche No hay como el verano El verano En el destino Que me digan Es un lugar Es una temporada Que se pone padrísima Y disfrutamos Sabes que bien dices También nos gusta El ambiente de la gente No solamente La construcción Y el lugar Sino enriquece De que manera Esto que es La unión de culturas De costumbres De ideas De saludos De encontrar distintos idiomas Poderte identificar Encontrarte con alguien Conocer más gente De otros países Hacer nuevas amistades Si vas en ese Plan Es una experiencia Hay que definir Cuál es el objetivo De mis vacaciones Porque a lo mejor Yo quiero descansar Y pues lo que quiero Es un hotel solo Para mí Una playa sola No quiero oír ruido No quiero oír nada Y si lo que quiero es fiesta Quiero salir a la puerta De mi hotel Y encontrarme la calle llena Para salir de fiesta Claro Que sientas la verbena Como en estas fiestas patrias Que realmente la pasamos muy bien Y que mucha gente De otras partes del mundo Visitaron Jalisco Si, si, si Y pues aquí hay mucho Para divertirse De Venezuela Y la de Argentina Ahora yo estuve Había gente de otras partes Del mundo Lo disfruté En un restaurante Muy a la mexicana Edgar muchas gracias Por compartir este espacio Gracias por tu visita Como siempre Enriquecedora Tu red social Tu red social una vez más Muchas gracias Por la invitación En Facebook Estamos como Latinos de Viaje Y en Instagram Como Edgar Cepeda Reyes Que agradable Platicar contigo también Y siempre Que mis amigas y amigos Disfrutan siempre De tu compañía Vamos a un pequeño corte comercial Regresamos con más En tu mundo En tu mundo mujer Gracias